¿Qué es el proyecto ejecutivo? ¿Recurso federal o recursos estatales? Va a ser una combinación entre recursos federal, estatal y iniciativa privada. ¿Cómo va a elegir la empresa que se encargue de hacer esta constitución? Va a ser una licitación, pero como no va a ser una aportación 100% de iniciativa privada, va a ser muy limitada. Vamos a esperar hasta que tengamos los números y luego ya al licitarlo, cuando sepamos exactamente lo que necesitamos que la AP aporte. ¿Cómo presidente de la frontera norte que fue elegido en la Conago, qué va a ser? Para sacar a la niña, porque le quiero dar un minuto. Ah, ¿para mí, mija? Para que no la vayan a buscar. Ay, espérame, espérame, espérame. Ay, espérame, espérame. Oye, mija, ¿te lo trajiste de un museo? Ah, está. ¿Y esto es de un museo? El transporte queda bajo el Estado y se van a atender las peticiones de los municipios. Vamos a tener oficinas en todo el municipio. ¿Cómo ha decretado su extinción? No, 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 no. Se extinguió un decreto que venía mal, pero eso va a seguir pasando. O sea, no hay ningún detrimento para los transportistas, al contrario. Se van a acabar los taxis piratas. Se le van a dar licencias gratuitas también a los choferes. O sea, no nada más a los automovilistas, a los municipios choferes, o antropistas. Se van a entregar las placas a personas que tienen ya muchos años de choferes, rentando placas y que no han tenido la oportunidad de tener sus placas, siempre y cuando califiquen con antecedentes penales, con todos los requerimientos. Y no les va a costar prácticamente nada tener sus placas de aquí para adelante. Eso se va a socializar. Se va a acabar el caciquismo. No hay caciquismo en el gobierno de Baja California. Es un tema de la marcha que se va a ir en la línea. Bueno, el presidente de la marcha para mujeres que se expresaron, tienen todo el derecho de hacerlo y además tienen razón. Me hubiera gustado ver más contingencia, pero el clima no ayudó. Sin embargo, yo le he dicho a Corte que ha dicho por muchos años, el feminicidio en Baja California sí existe y ha existido. Y la única manera de resolver el problema es reconocer que tenemos un problema. gobernador, sobre la carretera, gobernador. Licenciado, 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 te invito a Primo Tapia, ocupamos mucho el drenaje, a Primo Tapia, por favor. Aquí está el secretario, aquí está, aquí está ahorita. No sabíamos el drenaje, que no se olviden del drenaje. Todos. ¿Qué te lo pasa? Primo Tapia, jugamos mucho el drenaje, tenemos más de 40 años. Vamos a hacer una jornada ahí. Ah, muy amable, muy amable. Se lo agradezco infinitamente. Primo Tapia, parte alta, parte alta. Parte alta. Es la parte alta. Gracias, tenemos muchos años con puras fosas. Sí, vamos a ver el drenaje. Primo Tapia, parte alta. Ok, gracias. Gracias, gobernador. Gracias, gracias. La mía. Por favor. Oh, ya sabe, ya sabe que sí. Definitamente agresiva. Sí, claro, claro. No, 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 no.